Arremango en el asfalto, ese camaro color blanco Voltean cuando roque el motor Se ve a la distancia la figura de un fantasma Al que Marianta desapareció Con tan solamente logrado tanto y no le echamos suerte San Juan es a mi lado, no me suelta la mano Soy fiel creyente No pierdo la fe, sigo de pie y también de frente Que flotó la vida generando y gastando los verdes Fue indispensable la polio de mi padre En las malas y las peores siempre está presente Con tan solo veinte logrado tanto y no le echamos suerte San Juan es a mi lado, no me suelta la mano Soy fiel creyente No pierdo la fe, sigo de a pie y también de frente Desfrutó la vida generando y gastando los verdes Arremango en el asfalto, ese camaro color blanco Voltean cuando roque el motor Se ve a la distancia la figura de un fantasma Al que Marianta desapareció Rápido llego a la meta, no tiene competencia Diez segundos fue lo que marcó